La conductora Jimena Pérez Lachoco impactó a sus fieles seguidores después de romper el silencio sobre la presentadora Atala Sarmiento, quien en 2018 salió abruptamente del programa Ventaneando. Justo después de que la conductora Atala Sarmiento mencionara que en el programa Ventaneando le decían exactamente qué hacer y cómo reaccionar ante cada noticia, Jimena Pérez Lachoco se unió a la batalla. De acuerdo con lo planteado por el portal TV Notas, Atala Sarmiento posee una personalidad de víctima, motivo por el que la empresa Televisa la contrató para hacer más grande la polémica en relación con su salida de Ventaneando. Un informante secreto reveló que ahora que Atala Sarmiento se encuentra en una nueva empresa se desea congraciar y ganar a los nuevos compañeros y parece lograrlo, sin embargo, hay artista que no la perdonan. Después de que la conductora Pati Chapoy diera a conocer que Atala Sarmiento le tenía envidia a su cuñada, Jimena Pérez Lachoco, la artista embarrada en el percance externó su sentir. Jimena Pérez Lachoco puntualizó que, aunque muchas personas aseguran que ella le tiene miedo a Pati Chapoy, la realidad es muy diferente, señalando que todos están equivocados. Lachoco puntualizó que disfruta de su trabajo, mientras que reveló que si Atala Sarmiento se fue de TV Azteca fue por sus propios intereses. Jimena Pérez Lachoco subrayó que no le tiene miedo a Pati Chapoy a la que agradece profundamente la oportunidad y a Atala Sarmiento siempre será su familia debido a que es hermana de su esposo, por lo que no hablará mal de ella en ningún momento. ¿Qué te pareció lo que dijo Lachoco? Fotografía, Instagram con información de TV Notas y El Universal Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!